Hola cabrones, soy el señor youtube y he regresado con la voz de locuendo. El día de hoy traigo un aviso importante ya que habrá unos cambios en el canal. Bueno primero quiero anunciar que de ahora en adelante cada video tendrá una intro, así sea un video de mierda sea largo o corto tendrá una intro. También dejaré contacto de redes sociales. Habrá más creatividad en el canal. También habrá contenido nuevo, habrá porno sexo y orgías aaaaaa. Ejem ok no, eso no pondré. Vale otra cosa trataré de dar lo mejor para el canal para la edición y elaboración de los videos. Bueno ya una vez que dije todo esto ahora si chupenme la perros.